Bueno, Gran Fórum, se prendió el lumbón, ¡fueba! Si es mi reina y soberana, va por el mundo aerosa y altiva. Después cantaré mientras viva, por ser de mi tierra colombiana. Después cantaré mientras viva, por ser de mi tierra colombiana. Todo mi ser de ti se engalanda, cuando te escucho muy puñanquera. Mi negrita abre su pollera, bailando hasta acá en la madrugada. Mi negrita abre su pollera, bailando hasta acá en la madrugada. Y oye cumbia, ya en la denota, y la negra goza que goza. Ay, cumbia, yo gozo contigo, al sonar de un aplaudidito. Y oye cumbia, ya en la denota, y la negra goza que goza. Ay, cumbia, yo gozo contigo, al sonar de un aplaudidito. ¡Epa! 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 «Epa! ¡Epa! ¡Epa! La comparsa multicolor de soledad hasta la boquilla La comparsa multicolor de soledad hasta la boquilla En el canabal de Barranquilla hay cumbia en la batalla de flores Eres la inspiración de cantores, esto no es siempre tu melodía Eres la inspiración de cantores, esto no es siempre tu melodía Te canto en la lejanía cuando oigo el reciclar de tambores Y yo te canto en la lejanía cuando oigo el reciclar de tambores Y oye cumbia aquí en el gran foro, y la neira goza de dos Y Guatapuría está tocando, yo estoy viendo a Monchi bailando Y la neira goza de dos, y yo quiero que baile el mando Al donar de un aplauso en mi